¿Qué es el partido de vuelta? Bueno, tratar de darle esa alegría a la gente en nuestra cancha. Por primera vez, por primera vez quieres esa copa como dé lugar. Más allá de mi cumpleaños pasa, que pasa desapercibido. Para mí lo más importante es el partido, el partido en general. Yo creo que para llegar a una final hay que trabajar mucho. Y sí, o sea, eso de mi cabeza no me lo quitan, no me lo quitan. Y mientras tenga posibilidades voy a hacer todo lo posible con mi equipo. Sí, bueno, te cambia, ¿no? Te cambia tus planes. Estábamos en casa, realmente cuando éramos 11 contra 11, ellos se encuentran con el gol. Y bueno, yo creo que ahí tuvimos una o dos opciones. Ahí estábamos, estábamos dentro de lo que fue el partido. Ellos, gracias a Dios, nunca cambiaron, nunca cambiaron, siguieron igual. Y bueno, para nosotros fue mucho mejor. Fue mucho mejor porque nosotros nos acomodamos al final un 4-4-1. Y eso hizo que mi equipo jugara con mucha determinación y sobre todo haciendo un partido inteligente, no regalando, porque no es lo mismo perder 1-0 que 2-0 a estas instancias. Estamos a un gol. Bueno, ahora ellos van a ser los presionados, van a estar en su cancha. Y bueno, nos toca a nosotros ir el todo por el todo. Nosotros no podemos especular en cuanto al marcador. Allá tenemos que ir por todo. Lamentablemente hoy se prestó otro partido atípico con una expulsión. Nos quedan 90 minutos intensos en donde hay que recuperar al equipo para jugarnos el todo por el todo. Yo creo que tenemos con qué y vamos a ir, vamos a ir a eso. Gracias. 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 Gracias.